Miren esto, miren acá. El odio debe ir hacia el pobre, que le cuesta dinero al Estado. Ahora repitan esto que les dije, todo lo que puedan, así se reproduce y se convierte en sentido común. No haya las manifestaciones de todos los vagos, de los planes trabajar, no tiene que haber una sola manifestación. ¿Está en desacuerdo que se hagan manifestaciones, piquetes, y sin embargo usted está manifestando aquí? Estoy cuidada que estoy con cinco personas, no estoy en Falabella por una licuadora de dos mangos. Se está comprando y todo el esfuerzo, se les aplicó a sus amigos, a Herringan. Y Johannesburg. A Herringan. Miren esto. Sí, decime. No queremos ser Valenzuela, queremos ser libres. No quiero ser Venezuela. Valenzuela, Valenzuela, queremos ser libres. Miren esto. El doctor Bisman estaba apuesto a todo, o sea que puso el pan sobre la mesa, el pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas de la mesa. Miren esto. No queremos reforma de la Constitución, ni que se toque a ningún juez que está en las causas de los cuadernos. ¿Reforma de la Constitución dijo? No, reforma de la Constitución, no, reforma de lo que se está por reformar, ¿sí? Otra, de la reforma judicial. La reforma judicial. Ah, no de la Constitución. No queremos reforma judicial, de ninguna índole. Ahora, repitan esto que les dije. Todo lo que puedan, así se reproduce y se convierte en sentido común. Y cuando se convierte en sentido común, es cuando una ideología triunfa. Y ahora volvemos a la normalidad, en el sur de Brasil y Uruguay, tiempo estable, con mínimas de 22 grados.